luego que usted que yo haga esto ustedes se vayan a callejón música de 8 se suscriban dele like compartan y comentan así me creo que también se suscriban al canal de la imbecilia oficial también en youtube haga lo mismo dele like comparta suscríbase activa la campanita y dígale que si con este contenido que estaremos haciendo bueno vamos a escuchar lo que dice chery garcía de su propia voz y yo me voy a hacer que no estoy viendo nada el poder de él es el siguiente es jugar con la mente de la gente porque y no es que él sea inteligente es que el pueblo es bruto el poder de jugar con la mente de la persona atención eso es santiago matías donde están contestando el poder de él es jugar con él con la mente de la persona pero lamentablemente el caso dice ella el pueblo es bruto en esa parte ella falla porque tu guerra es con santiago matías no con la audiencia ni con el pueblo ni con nadie le puede hacer daño por ese lado yo lo vi yo lo vi mal quien entrevistó fue vea frank vea frank un locutor le hacemos de tiempo muy duro el tiempo de playa fue que lo 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 entrevistó a ella la entrevistó a ella pero no se vamos a terminar de escuchar y cuando hay un pueblo bruto cualquier animal lo maneja y y cuando el pueblo es bruto cualquier animal lo maneja yo le entiendo yo le entiendo en su parte a ella porque tanto lo que la han atacado no sé por qué que la falofo que le ha cogido con la carrera de chery garcía chelsea y no sé qué es lo que pasa cuál es el motivo cuál sería el motivo o cuál sería que esté detrás de ese caso de atacar a la hija de chery garcía a chelsea todo va a salir a la luz pero se está dejando llevar de la ira porque yo sé que tiene mucho pique ya por dentro porque cuando ya se están dando un poquito la más de la mano ya tú estás ofendiendo a la gente que te han dado un amplio el escalón que trabajó de empujón al escalón para tu llega a donde tu llegado en tu carrera sabe es a la persona el pueblo que hoy tú estás pisoteando hay una guerra entre santiago matías y chery garcía pero ya se están involucrando otros otros argumentos y otros sectores otros sectores pero que no tienen que ver que somos nosotros que escuchamos escuchamos vemos su 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 comedia y toda esa cosa sus películas y todo eso no tenemos que ver con el problema que está pasando de todo ya no tienen que nosotros tenemos que ver con eso y ahorita no quiero que diga que fue para un grupito no 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 cuando tú dices el pueblo está hablando que todos somos brutos que acuebaca todito ahí no hay no te apoyo vamos a seguir escuchando a la carrera de chelsea ante una plataforma de tanta incidencia la vea frank que hay otro 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 bache que yo vi vea frank contigo todo con todo y todo que va y le hace la entrevista a ella encima de eso que le hace le hace la entrevista también 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 como quieran lo tira por lo tira la tira por debajo ahí y sube a la palo foca arriba porque él dice una plataforma que tiene tanta incidencia y también se puede también decir que lo está diciendo que está con un dolor de su parte también que somos locutores todos señores y la palabra que va a decir ahora te va a poner mucho mejor todavía república dominicana que para nadie es un secreto todo lo contrario porque de qué me sirve a mí la plataforma de él si él si él no ha edificado en nada la carrera de mi hija lo que es lo que la querió ver a como del lugar entonces para que yo necesito esa plataforma porque yo necesito una plataforma de una gente que me esté apoyando a mi muchacha que fue un error lógico es una lógica y yo le doy se la doy a ella porque hay plataformas que no apoyan en realidad la carrera de un artista y luego luego de ahí es cuando agarran y todo el mundo quiere desviéndase a la carrera de saltita yo he criticado todo el tiempo eso tanto en el cibao como fuera del cibao en la vega y en la capital y en otros lugares todo el mundo quiere apoyar esa carrera luego de que la carrera ya se ha explotado y voy con ella en una parte voy con ella en la parte donde dice que cualquier burro puede mover a todo a todo un pueblo porque luego de porque tú lucha tanto para lograr todo el objetivo ahí es cuando aparece uno más tiene que tú y dice yo quiero invertir tu carrera pero no va a invertir en tu carrera porque ya tu carrera ya está ya invita invertida porque la invertite tú ya tu carrera está donde está porque la llega la lleva de tu a tu a tu forma de tu pulmón luego de ahí adelante ya lo que falta la malla espera el éxito qué es lo que pasa con mucho mucho artista mucho como diante mucha pasa con muchas personas pero también lo que vemos por la veo por los ojos de la necesidad en los ojos de la necesidad ese es el sistema luego de tener una carrera que por eso voy a mencionar algo que no que me sientan mal siempre he dicho algo de roch y que roch y no pudieron hacerle corre corre roch y porque que el de porque su plataforma aprendió ya entonces eso pasa con muchas personas pero se ahí se lo va a hacer y vamos a terminar de escucharla pero el de osuna ponerse de que asociarse para darle a poder a este señor el error más grande de 21 fue darle más fuerza de que asociarse con santiago mate hay que ver desde a fondo esto puede traer muchas cosas señores entiendan algo esto puede traer muchos problemas puede traer mucha controversia puede traer mucha cosita muchas cosas puede traer por la sencilla razón la sencilla razón de que ya hasta el nombre de 21 está mencionando porque para nada es un secreto tenemos entendido que a lo que filmó hoy son no sé cuál es el contrato que tiene con como su melocito y ya se está hablando ya de de osuna en este caso se programa puse ese cortecito ya está llegando a otros términos yo siempre yo que no todo todo tiene su final y siempre yo que no hay mal que dure mil años a lo que una plataforma muy dura siempre lo he dicho eso es imprescindible que tiene respuesta tapar los ojos y decir que esto por aquí nada por el estilo pero si llega un momento que la gente se cansa quitando de acá y lo que se diga si ya dice una realidad la plataforma que te coge y te fuerza no me interesa que me que me apoye y a él le da un ejemplo para para debaratar la carrera de excel si es una lógica no podemos decir lo contrario lo que hay que preguntarse el por qué porque este tiri jala de de chery garcía a los focus music y chelsea no sé cuál es el problema en sí que hay porque va a salir a reducir algo o va a salir a reducir a la luz algo un problema o van a crear un problema porque pueden crear un problema también se entiende o podemos decir pues un sonido un sonido hubo una persona me dijo eso puede ser sonido de che no creo que chery se presta se presta para eso porque sabe que el que empieza con una carrera sucia termina con la carrera sucia eso que ha pasado con muchos artista que no entendemos cuando un artista empieza con una carrera sucia se termina con una carrera sucia entonces su mamá está haciendo que no lo creo perdón que no lo creo que está haciendo un aparataje por aquí para vender otra cosa para que con un poquito más de fuerza la carrera de de chelsea no lo creo no creo que haya causa esa temática yo creo que no lo va no lo va a hacer yo en esa parte no creo pero si ya la cosa está haciendo ya fuera de contexto deja tu comentario en la que esto puede pasar mal o dime quién tiene la razón de alofoque lo chery garcía ay mi madre está feo está feo está feo